¿Cómo estáis mis carismáticos cinéfilos? ¿Qué tal? Si estás entrando por primera vez suscríbete y dale like, ¿vale? Vamos a hacer una review, bueno, voy a dar mi opinión sobre It 2, capítulo 2, la versión moderna del famoso libro de Stephen King de It. Y no voy a lanzar muchos spoilers, ¿vale? Voy a dar mi opinión sincera de lo que yo he creído, y más después de todos los palos que le han dado los gafapastas como yo, pero que van de listos, yo soy normal, yo no soy bien entendido del cine, yo de mi opinión. Pero es que le han dado palos hasta en el carnet de identidad de esta película, osagerado. O sea, yo cuando fui a verla digo yo, hostia, digo, a ver si me vean qué pasa con el... La primera estuvo muy bien, la primera... Andy Museki es un tío bastante apto para dirigir, es un tío que para mí, por ejemplo, Mama en su día me encantó, It 1 me encantó, y yo digo, tan mala es la 2, tío. Básicamente, y 2, para que os hagáis una idea, es una comedia negra. Y ahora Peña estará flipando, dirá, este está colgado, el triste de la barba, con el collar este aquí. Es una puta comedia negra, o sea, de verdad, da más risa que miedo, y es verdad. Y el que diga que no, miente, ¿vale? O sea, y ahora os voy a explicar por qué paso por paso. Lo primero de todo, los personajes adultos, para mí, están de puta madre, para mí. Todos, James McAulvey, Jessica Charstein, todos los actores que hacen de personajes de los niños en adulto. Sobre todo el papel del personaje adulto de Richie, que creo que es lo mejor de la película. Sí que es verdad que a lo mejor hay momentos que, joder, yo por ejemplo, en mi caso, si me estuviera persiguiendo un payaso que me quiere matar y va detrás mío, no estoy para meter chistes. Pero bueno, entiendo que la película se la ha querido tomar también en plan, vamos a meter algún susto, pero bastante humor, para que todo el mundo esté contento en la sala. Y la verdad que los chistes funcionan, porque yo la verdad es que me reí en bastante. Luego, los flashbacks con los niños están bastante bien intercalados. A mí me ha molado mucho eso de que hay momentos que aparece el niño gordito, después aparece su yo de ahora, que es un guaperas total. O Jessica Charstein de pequeña, luego aparece de grande. Todo esto para mí está cojonudamente hecho, hilado, y me parece de puta madre. Pensad que son tres horas de película y a mí personalmente no se me ha hecho pesada. A mí, ¿vale? Sé que mucha gente me ha dicho, hostia, tío, te vas a aburrir, tal, no sé qué, no sé cuánto. A mí no se me ha hecho pesada, porque pensad que empieza bastante rápido, ¿no? El primer minuto es, tenemos que reunirnos, se reúnen, luego cada uno tiene que buscar el objeto suyo con el que de pequeño quedó marcado y necesitan para hacer un conjuro para derrotar a It y tal. Entonces, durante un tramo bastante de la película, cada uno se dispersan por la ciudad y van buscando el objeto, como digo. Luego, el clímax final es bastante cojonudo cuando entran a casa, porque es casi una hora de sustos, de terror, de intriga, etcétera, etcétera. Que sí que es verdad que a lo mejor la alargan demasiado para que It tenga bastante más protagonismo. Que es una de las quejas que yo tengo en la película, que It, el actor Bill Skarsgård este, que en la primera lo hace cojonudo, en esta no tiene tanto peso, no tiene tanto peso. Eso yo creo que se han centrado más en los adultos que en los It, ¿vale? Porque tiene un par de escenas sueltas, que eso sí, están bastante cojonudas y sangrientas con lo de la luciérnaga a la niña y luego en la casa de cristales y tal. Todo esto se ve en el tráiler, o sea, no estoy haciendo ningún spoiler. No voy a contar ningún spoiler. Hay cameos que flipáis, o sea, hay cameos increíbles. Sobre todo hay un cameo del más grande, del escritor más grande de todos los tiempos, ya lo veréis. Hay un cameo del director también, que lo tenéis que encontrar vosotros. Luego hay guiños a películas de toda la vida, como Pesea en el M Street, como La Cosa, como El Resplandor. Bueno, eso hasta hay un guiño a Tienes un E-mail, de Tom Hanks y Meg Ryan. Ojo, ya el guiño, ya eso ya, los guiños se nos están yendo a la olla. Pero en resumidas cuentas, para mí, la película, juntándolo con la 1, es una película en sí y para mí está cojonudamente hilada. Como digo, aquí en esta nueva versión se han utilizado muchos metrajes que quedó sueltos en la primera. La han metido aquí los niños pequeños. Y a mí me ha encantado, sinceramente. Sí que es verdad que no es una película de terror, en plan, esa terrorífica. Los niños con 14 años no vais a poder dormir. No. De hecho, como digo, hay bastante más humor que terror. Entonces, se juntan las dos cosas. Yo creo que funciona a la perfección. Los actores están muy bien y acaba como lo que es IT2, el final. Según se está rumoreando, dice que quieren hacer una precuela, una anterior a esto. Pero como película en conjunto, IT1 y IT2 encajan a la perfección. Yo creo que a los fans del terror les va a gustar. ¿Vale? Porque como digo, es una película que tiene algún susto. Yo me veo algún susto. Sí que es verdad que utiliza el susto fácil, el golpe de explosión de sonido, todo esto. No de siempre, lo que está de moda ahora mismo. Pero, como digo, comedia negra, yo la titularía IT2, la mejor comedia negra del año. Para mí. Dicho esto, amigos, un besazo. No me quiero enredar mucho, no quiero que mis vídeos de review sean súper pesados. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo y un besito.